Ellos han venido aquí a informarme, la cosa que les agradezco mucho, de los resultados de la jornada de hoy. Una jornada intensa ya en Cancillería. Tú le diste almuerzo a los compañeros, ¿no, Nicolás? Sí. Al menos almorzaron, ¿no? No, almorzaron. Ajá. Y estuvieron con los embajadores, las delegaciones de cada país, a las que saludamos con mucho cariño. El ALBA, la Alianza Bolivariana, Nolia, y Tania. Fíjate, si tú ves el mundo, Nicolás, por favor, alcánzame el mapa de Amundi que está allí. En verdad, yo lo decía hace rato cuando me incorporé a esta reunión. Si nosotros vemos, Nolia, tú que eres geopolítico, ¿no? Y Tania también, ¿eh? Como nuestro amigo Walter Martínez, que ya viene esta noche. Si ustedes ven el mundo, todo este mundo nuestro que está convulsionado, en todos estos espacios, más acá en Europa, Asia, Europa, en África, el continente americano, este es mi punto de vista, muy modesto. No hay un espacio, hoy en el mundo, con el perfil político, la solidez política, la coherencia con nuestros valores, nuestros principios, que levante, que sea capaz de levantar la voz ante un concierto extraño que se forma en el mundo, a veces, a veces, muchas veces, aplaudiendo la mentira, o dejándose llevar por matrices de opinión, de un concierto, repito, que a veces se aleja de la verdad. En todo este mundo, no hay un espacio como el nuestro. Vamos a dibujarlo aquí, mira. Aquí está nuestra amada Cuba. Cuba y... Nicaragua, nuestra amada Nicaragua. Nicaragua, nuestra amada Ecuador, nuestra amada Bolivia, la hija predilecta de Bolívar, no se pongan celosas las otras, ¿no?, pero se lo dijo Bolívar. Claro, lleva su nombre. Decía Simón Rodríguez cuando llegó, ahí está la Roma de América. Bolivia, la Roma de América. Nuestra amadísima San Vicente de la Granadina, nuestra amadísima Dominica, nuestra amadísima Antigua y Barbuda, y nuestra amadísima Venezuela. ¿Ven ustedes el espacio geopolítico que ocupa el ALBA? Bueno, desde... Aquí está... Arriba el trópico... ¿Eh? Este es el de Capricornio. ¿No es? Los geógrafos, Nicolás. Mira dónde está Cuba, Nicolás. Bueno, mira, hasta aquí. Sí, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Ahí está el ALBA, mira. Y aquí está el Ecuador, mira. Por toda la mitad. La mitad del mundo. Y uniendo este inmenso espacio desde la Norteamérica a Cuba, pronto estaremos nosotros fluyendo allá, ¿no? Bueno, ya estamos. Cuba rosa, ¿no? Pobrecito México, dijo, ¿quién fue este? Benito Juárez, ¿no fue Bruno? Uno de ellos dijo, pobrecito México, tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos, ¿ah? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, fue el que dijo eso. Bueno, así le pasa a Cuba, ¿no? Fíjate. Pero México está más arriba todavía. Pero Cuba está rozando con Norteamérica, pues. O sea, el ALBA rosa Norteamérica. La rosa y la influye. ¿Eh? Hasta aquí. El corazón de Sudamérica. Las islas paradisíacas del Caribe. ¿Eh? Venezuela, Ecuador, carajo. El ALBA. Entonces aquí estamos, comenzando el año, el año ALBA, pues. Revisando la situación del mundo. Primero la situación de nuestro mundo, de América Latina, el Caribe. Y luego, la situación política, económica. Ellos han estado trabajando todo el día. Transmitieron. El Canal 8 transmitió, ¿verdad? Sí. Tu discurso, yo lo vi. El de Bruno también. El de Patiño. Analizando el tema de la... Bueno, el tsunami, por decirlo de alguna manera, que está recorriendo el norte de África, el Oriente Medio. Una especie de tsunami. Y de manera particular, el caso de Libia. Ante la propuesta que hemos hecho y yo agradezco mucho a los presidentes Raúl Castro, nuestro hermano Raúl. Le mandamos un saludo igual a Fidel. Aquí tenemos las reflexiones tuyas, Fidel, de hoy. Llegaron esta mañana sobre el tema. La segunda parte de las reflexiones de Fidel sobre la guerra, él lo llama la guerra inevitable de la OTAN, la amenaza contra Libia. Ahora, esta gente andan es a la casa, como los caimanes, chicos. Les parecen unos... Bueno, ni los caimanes. Los caimanes, yo, perdón, pido perdón a los señores caimanes, porque los he ofendido. Serán como las pirañas, una cosa así, que andan a la casa. Donde haya una pequeña oportunidad, ahí lanzan sus garras, donde les conviene, ¿no? Donde creen ellos que les conviene. Porque hace pocos meses, Fidel estaba alertando y bastante contribuyó Fidel con su alerta a la neutralización de las amenazas de guerra, bueno, que nunca... No han terminado, mejor dicho, no han terminado. Pero allá en Corea, en la península de Corea, y luego en Irán, en el Golfo Pérsico. Pero ahora se desplazó los demonios hacia el norte de África. Y una guerra en el norte de África, yo lo decía ayer, las llamaradas pudieran pasar el mar Mediterráneo e impregnar la convulsionada Europa. ¿Ustedes los europeos que no están viendo eso? ¿Por qué Estados Unidos salió fortalecido después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial? Porque la guerra se les mandó para allá. La guerra fue en Europa. Millones de muertos, Europa quedó arrasada. Y en el territorio norteamericano, intacto. Y ellos favoreciéndose de la guerra. Y bueno, imponiendo su hegemonía, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo digo esto como reflexión a mis amigos europeos. Tengo algunos amigos allá y los gobiernos europeos. El rey de España. Presidente Zapatero. Presidente de Portugal. El primer ministro Sócrates. Están ahí, mira. Berlusconi. El primer ministro. También es amigo nuestro, Berlusconi. Somos amigos de toda esa gente. Amigos. Entonces, mira, Berlusconi que está aquí en las narices. Berlusconi, mira. Aquí tiene a Libia. ¿Cuántas horas tardará aquí un barco? Nada. Pues nada. Aquí está Libia. Aquí está Argelia. Mira. Argelia rosa con España, pues. Ni se diga Marruecos. Aquí está Gibraltar. Eso se toca nariz con nariz. Mira, aquí se tocan nariz con nariz. Europa y África. Yo creo que un saltador de esos que tiene Cuba de triple, salto triple, ¿cómo se llama? El campeón mundial de salto triple. Pega un brinco de Marruecos y llega aquí a España. Con una garrocha. Esta muchacha Monterola, la negra Monterola, nuestra venezolanita, campeona. Ella arranca de aquí y pega un brinco y... No se dan cuenta los europeos de la trampa que pudiera estar armando Estados Unidos. Les voy a decir algo que nos confesaba Néstor Kirchner, que descanse siempre en paz. Su cuerpo, porque su espíritu batallador está con nosotros. Néstor contaba. Yo creo que él se lo contó y salió al aire en la película de Oliver Stone, al sur de la frontera. Pero a nosotros nos contó eso con más detalle. A Lula, a mí, a todo. A un grupo de nosotros. Que él se quedó boquiabierto. Cuando el anterior presidente de los Estados Unidos le dijo en una reunión que no, que él no se preocupaba por la economía. Porque Estados Unidos sabía cómo salir de las crisis económicas. Y que la fórmula siempre era la guerra. Entonces tengan cuidado. Esto es una reflexión que me permito hacerle, repito, a nuestros amigos europeos, a la opinión pública europea, a los millones de ciudadanos italianos. Díganme los que viven ahí en las islas de Malta, Córcega, Cerdeña, el sur de Italia, Francia, España, Portugal. Todo ese mundo puede ser poderosamente impactado. Si, bueno, la tesis de Fidel y nuestra, la hipótesis de una guerra de la OTAN contra Libia, se llega a ejecutar. Por eso es que nosotros siempre, siempre luchando por la paz, por la política, la diplomacia. Aquí estamos con los cancilleres, campeones de la diplomacia, que nos van a, nos ayudan, nos están ayudando mucho a, bueno, a darle vida a esta propuesta, modesta propuesta. Ante todo, yo estaba viendo Tania y Alberto, oye, como Naciones Unidas, la Unión Europea, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, estaban reunidos los generales de la OTAN, ya prácticamente estaban planificando como que, en vivo y ante el público la guerra. Decía uno de ellos, bueno, si hay que poner una zona de exclusión aérea, tendríamos que bombardear todos los aeropuertos de Libia. O sea, están planificando la guerra, pues. Ahora planifican las guerras así, delante del mundo. Y ya movieron no sé cuántos portaaviones desde allá, desde el Oriente Medio, pasaron por el Mar Rojo, por ahí por el estrecho del Canal de Suez, rumbo al Mediterráneo. Una locura, una locura. Entonces, hay que parar esa locura. Alto al fuego, diría yo, diríamos nosotros. Y, bueno, el presidente Libio ha respondido de manera positiva. Se ha generado alguna buena expectativa. Fidel nos apoya. Qué bueno tu apoyo, Fidel. Un apoyo moral, incuestionable, gigante. Daniel Ortega, El Alba, Ecuador, Correa, Evo Morales, Rubel Esquerri, Rav González, Spencer, El Alba, por eso yo decía qué importante es El Alba para este mundo de hoy. Porque ante la agresión imperial y el silencio de muchos, El Alba se ha quedado como la voz. Estamos recordando Copenhague. ¿Tú te acuerdas de Copenhague? Igualito nos tocó a El Alba insurgir en Copenhague ante el llamado consenso que se estaba cocinando a espaldas del mundo, puñalada contra el mundo. Bueno, entonces estamos en eso, Tania. Y aquí estamos, mira. Ah, perdón. Aquí está la reflexión de Fidel. Invito a que la leamos. Él hace una relación histórica con una sabiduría muy grande. cuenta cuando estuvo por allá visitando algunas regiones de Libia. Unos cultivos, un área experimental de cultivo. Y al final, Fidel se refiere a nuestra propuesta, que no es mía, en verdad. Es nuestra. Él dice lo siguiente, Fidel, el presidente bolivariano, Hugo Chávez, realiza un valiente esfuerzo por buscar una solución sin la intervención de la OTAN en Libia. Posibilidades de alcanzar el objetivo, esto que viene es muy importante, sus posibilidades de alcanzar el objetivo se incrementarían si lograra la proeza de crear un amplio movimiento de opinión antes y no después que se produzca la intervención. Y los pueblos, no vean repetirse, en otros países, la atroz experiencia de Irak. Gracias, Fidel. Ojalá pudiéramos lograr esta proeza. Y el ALBA está tomando el tema, levantándolo y con el esfuerzo de los gobiernos del ALBA y de los movimientos sociales del ALBA y nuestros amigos en el mundo, que no son pocos, pudiéramos lograr, Fidel, esto, lo que tú llamas y en verdad sería una proeza, crear un amplio movimiento de opinión y sobre todo proeza porque estamos en contra de la corriente. Tú prendes las televisoras del mundo, los medios de comunicación del mundo, casi todo, es ya una condena a Libia y un aplauso casi que ya y casi un pedimento, una exigencia de la intervención humanitaria, humanitaria de la OTAN, imagínate tú, humanitaria como la de Irak, humanitaria como la de Afganistán, lo que quieren es el petróleo de Libia, pero les puede salir muy caro. Mira, mira cómo está el petróleo, el petróleo, bueno, hoy bajó un poquito, hoy bajó un poquito, pero miren la escalada de precios, sobre todo desde el 22 de marzo, cuando la situación se puso muy, muy caliente al norte de África y las amenazas de invasión a Libia, y fíjense ustedes que aquí dice, una jornada volátil, los precios de los crudos retrocedieron en los mercados de futuro de Londres y Nueva York luego que se conociera la propuesta de Venezuela para mediar en el conflicto de Libia. Eso parece que contribuyó a que se frenara la escalada y bajara un poquito el precio, según el reporte de la OPEP, este es un reporte que hace la OPEP, a fin de contribuir a resolver de manera pacífica el conflicto en el país africano. No obstante, la disminución de las solicitudes de ayuda por desempleo en los Estados Unidos a su nivel más bajo en febrero evitó caídas más pronunciadas en los precios. El imperio yanqui está buscando las mil maneras para salir de la crisis profunda que vive y una de las formas que ellos siempre han usado repito y lo sabemos es la promoción de la guerra, de los conflictos mundiales. No hay ni adueñarse del petróleo y las riquezas naturales de los países como Libia. Aquí vinieron con el golpe de Estado, las agresiones contra Cuba no cesan, contra Irán, contra el mundo, pues. Contra tanto cinismo se alza la voz del alba. aquí hay un comunicado aquí hay varios documentos que se aprobaron hoy, un comunicado que es como un comunicado que recoge toda la jornada, es muy importante y hay que leerlo Nicolás, vamos a leerlo y luego un comunicado de solidaridad con Bolivia donde ha habido nuestra hermana Bolivia tragedias, dificultades grandes, producto de la lluvia, el fenómeno la niña en los últimos días y también en Colombia, ayer conversamos con la canciller colombiana que nos visitaba y también está un comunicado del consejo político del alba en relación con la situación en Libia, en Libia. Bueno Nicolás, ¿cómo hacemos? ¿qué leemos primero? Creo que es bueno leer esto, ¿ah Bruno? Leerlo al pueblo, a los pueblos de Venezuela y del alba y aquí hemos hecho entonces un debate de distintos temas sobre el alba y otros y otros asuntos. A mí me parece que está muy incompleto este comunicado. Ah Nicolás, ¿cuántas páginas son? Una, dos, tres páginas, es breve, es breve. Bueno, yo lo voy a leer Nicolás, me dan permiso ustedes para leerlo. Bruno, ¿sí? Gracias. Gracias.